Puro Veneno Lo que había entre tú y yo es cuestión olvidada Las heridas, el dolor que sufrió el corazón Ya están muy bien curadas Me dolió tu traición, no lo voy a negar Fue una mar de experiencias Pero hoy vivo feliz, me he olvidado de ti Ya no sufro tu ausencia No fue fácil lograr arrancarte de mi alma Tuve necesidad de llorar y llorar Sin hallar paz ni calma Por todo este dolor no te guardo rencor De este amor ya no hay nada Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo es cuestión olvidada Ojalá que el amor donde quiera que estés Se te veía mano llena Que te sepan querer como te quise yo Y que no sufras pena Ya está cerrada con tres candados Y remachada la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que tienen miedo que yo te quiera Han de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta ni cien candados Van a poder detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Que a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Sé que deseas alejarte de mi vida No te detengo ni te pido compasión Abro la puerta a la hora que decidas Puedes marcharte si en ti ya no hay amor No te molestes si acaso te pidiera De despedida un último favor Que me devuelvas las cosas que te llevas Para borrarme un poquito este dolor Recuerdeme los besos que te daba Las noches tan hermosas de ayer Y no me dejes cicatrices en el alma Que me recuerden que algún día me enamoré Lραies cicatrices en el alma Gracias por ver el video.